Hasta un encuentro en un hotel, que para encontrarnos en el hotel que estaba fuera de él Dalia Duran por primera vez reveló como Miguel Trauco quiso conquistarla sin respetar que era una mujer casada Se escucha en el video difundido en la cuenta de Instagram de Morifuego Que quiera de verdad, la belleza exterior es lo de menos, lo que importa es lo que uno lleva dentro ¿Qué dijo Dalia Duran sobre Miguel Trauco? De acuerdo al video, la madre de los hijos de John Kelvin detalló que Trauco le invitó a un viaje a Brasil y le propuso encuentros en un hotel Hola Blanca, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Trauco y quiero aprovechar este momento para desearte un feliz cumpleaños Me dijo para viajar a Brasil muchas cosas, que me había traído regalos hasta un encuentro en un hotel Para encontrarnos en un hotel fuera del aeropuerto, comentó la cubana La esencia que uno tiene como persona, eso es lo que importa No es la primera vez que se escucha sobre este presunto vínculo de Dalia Duran y Miguel Trauco El pasado 22 de junio, John Kelvin decidió llamar al programa de Magali Medina Donde se encontraba su invitada, su aún esposa Dalia Duran Y dio a entender que su esposa también le habría sido infiel con el seleccionado En ese momento, la cubana confesó que conocía a Miguel Trauco porque el futbolista y su entonces esposa vivían en su mismo condominio Asimismo, dijo que la invitó a Brasil y le escribía constantemente, pero que le reveló todo a su esposo Por otro lado, John Kelvin también fue ampallado con diferentes mujeres y en zonas rosas de los olivos Algo que desencadenó el distanciamiento con Dalia Duran Actualmente Dalia volteó la página y recibió el apoyo de Andrés Hurtado para que sea modelo de su programa en Panamericana Televisión A los demás, el no llevar rencor Les dije que lo más bonito es decirle a la gente que tienen al lado lo mucho que la aman, que la quieren porque Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube